Una divina, me tiraron un puñete para confundirme con los aros de cebolla Uy, olia, me te voy a pagar ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, toma puñete Que regrese su Player 2 Así lo harán con la Player 2 Ayúdame acá, ayúdame acá, no me deja parmea No para ti normalazo porque eres maduro bro La KP ha sacado su Void Cardi, weón, ya, normal, normal, si confío, primer Dota si confío, si confío en KP vara No debes dejar que jale bro Cuando jale debes hacer lo que yo, no es mecharte con ellos a solas, es no dejar, mecharte cuando estás conmigo o no dejar que me saquen la mierda, mira, ahorita me estoy sacando la mierda De tu boca, callate tu boca, oye cachudito, callate tu boca, callate tu boca, callate tu boca, callate tu boca, cachudito, por favor, puedes callarte tu boca, callate tu boca yo XP Último, últimas apuestas, pago por 3.5, hablamos Que raro que todos los golpeadores famosos sean de Cusco, Joguer, Van der Slot, Cusqueño, Charles Manson, Cusqueño, IW, Ovejar, Cusqueño, John Kelvin, Cusqueño, Choólo, Baboso ¿Qué? A la Umba, a todos, les he dado Oye Oye Puta, no me he muteado, perdón Último minuto, gente Por 3.5 Kp, ármate bien, no va a mal Ayer encontré a mi mujer engañándome antes de iba a pegar, pero viendo tu stream me volví recontra maduro hasta fui a comprarle condones al pata y medio propina Dime si estás orgulloso de mi, yo XPF Gol del más campeón de lo que vas a saber si tu equipo no puede ganar una liga descendido de mierda, te lo digo, yo XPG el más crema Bien, 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 ya tiene el boy, ya tiene su Maydas, chicos, ya Ok, está 3, 3 acá Ya ganamos, ya tiene Maydas ya la KP Como que posible extensible campesino, tú debes trabajar tus 8 horas diarias cholo ocioso, así que cumple enano Pegadon No voy a sacar auras mierda, mi pitbull es carry mierda, yo soy carry, se viene su desolador a su dedalo mierda Hay que tomar esto El boy puede saltar afuera del área, ¿no? Ah, su madre No sé, pues El boy puede saltar afuera Tengo crono, tengo crono Tú solo debes hacer caso baja la cabeza cholo huevón si te dicen auras sacas auras Es NTR para pensar que yo soy el prota y volverme recontra maduro así como que enano te gala Bueno, 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 bueno Sangre asa puede ser o no, confirme Me ha ido eliento El trono no Porque el ojo está yangelando No tienes tu segundo, hermanita 26 Cholito, revisa tu IG el SIIIN te escribió para la velada que estés en la zona de golosinas atentiendo Ya, ya Ahí le responde el SIIIN Si le hago, si le hago Nunca más voy a jugar con la keiti puta mare Habla Keitibara, juega a tu 100% Keitibara, hazme caso carajo Nunca más voy a jugar contigo mierda, no me haces caso ¡HASTA LUEGO! ¡GOL DE LA U! ¡Mierda! Siempre fui de la U con Chasumare ¡HASTA LUEGO! Esta Fácil le ocasionas un ataque equilibrio El EGUI en cambio a ese litro Me voy, vengo, me voy, vengo, me voy, vengo, me voy Ahora vengo, ahora me voy Regresamos, regresamos, regresamos Regresamos, regresamos, regresamos Regresamos, regresamos, regresamos Hermanito en la tarde te vi cosechando tus papas a cuanto me cuesta una arroba por favor mañana debo vender mis salchipapas por favor ¿Por qué tú crees que manos pero no estás matando? Menos mal que el fútbol peruano me llega a la punta del pene a la firme par de ignorantes del balón mierda cero táctica menos mal yo miro esto es guerra te lo digo yo x pechi No entiendo como hay gente te ve dios mío no tienes gracia no tienes talento no eres divertido no eres entretenido eres irrelevante incapaz monotono monotono y mañoso Chécala, chécala el golpe de la tarra Si hermano me está picando el puño ahorita Cagar, dormir, dotar, comer, cagar, dormir, dotar, comer, cagar, dormir Hermanito despide al weonazo que hizo los emotics están del asco ¿Quién te va a colaborar en tu mini extensible o echolo baboso? Hermano por qué todo lo relacionas con los golpes acaso papá dejarte enseño esas huevadas o como anota hermanito lindo Mierda, crit de mierda Hermanito cientes que es más capudo tú la beba o el under yodon pindero No No Uy Guafá Uy Vete 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 y apoye por Dios Vete 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 y apoye por Dios Vendió El Cache no Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Por qué no pude pegarle? Para el de crack No, pero yo tengo manta pues ¿Qué pasa manta? Nunca dude que la cervivara Señor bejar que hacías antes que yo naciera Verás Jesús Carrión Kalinowski Jr. Tanteaba insultos a dibujitos que le decían desde la A hasta la Z A Guafá 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 Donde está tu tipa tus auras Calla mierda Yo soy el protagonista del manga Voy a mandar ahorita mi plata Voy a acarrear a todos Voy a hacer mi rampage Si no, no acabo este juego Hoy ¿Qué fue con la gente? ¿No me habían matado? ¿Cómo nos han matado ahora ellos? Queda copiando lo que dice el abuelo gay ¿Qué es el efecto del robot? Voy a mechar, voy a mechar, voy a mechar Continuando jugando Dota ¿Qué hace? Mi misión, ves del arcano, bro Otra vez Dota putamare, ya estoy harto hasta la punta de la pinga Dota por lo menos haz algo diferente hijo de mil babones de putas Miren, 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 no maten a las carretas, ah Eso es para mi splash Al que venga lo voy a splashar Si me vas a botar hazlo para siempre Recontra tu madre que chucha me botas por 5 minutos hijo de perra Ya te dije disparame a la cabeza Yo me regenero como del bol yo o fein boronoa Hermanito el otro equipo está haciendo 322 Espero canceles esta partida porque es muy obvia esa anomalia Cholo de mierda sigues jugando con tus chupapingas o escogerás otra gente cholo sarnoso Como 500 No están cabritos ya 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 ya, ok, normal primo ya entendía ¿Quieres jugar así, ah, concha a tu madre? Que cagones, ah hermanito porque el boy se metió con primera a la arena no he leído el parche el boy es un gilman el lanza crono para uno y dice mi misión en la cara de con un nombre de misión dame mis sufre con chacomar e hijo de puta a mi arcano es con chacomar e hijo de puta dame mis sufre con chacomar a mi arcano a la mierda el efecto del rebote cuidado con el rebote chicos cuidado con el efecto del rebote chicos por favor pero la gente aprendiste el puño de juego puedes ayudarme con esa información es que necesito darle un puñete a mi placa tú eres el cardíaco tú debes saber ya después chicos porque no preguntan si no saben no mana tú estás hueveando metiendo crono para tu reto de arcana tú debes saber que sacaron hermano te está preguntando por qué le respondes así se una travesurita que el tibala hazlo por tu marido yo apocalipto no bloquees peso y sal de ahí sal de ahí concha tu madre de que chucha se ríen en el chat no entiendo mierda tiene mañoso 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 y guito siempre estás ligado al boxeo tu viejo no fue mario broncano devuelveme mi mocholo mañoso 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 hueví de teclelo es al esnipers no es algo que hace que harás golpeando al tipo mira 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 acá habla la verdad que está acá los chanchos vuelan pero no se los cachan en cambio otras vuelan y tienen una pinga dentro no cabe duda que necesita este ítem no no pudiste golpear porque no son mujeres pues mi bro te lo digo yo don timbero ya lo matamos o no van size yo te ayudo a mirar cuidado está solo está solo hoy mira llega 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 voy llega voy chiri ah me hambre y me quiero ir al baño lo he castigado concha a su madre flan mierda toma mierda flan a la mierda puta en el clímax de la del dota concha sumaron 40 minutos para esta mierda o cuando tu viejo te gomeaba porque te tirabas la pera en tu academia no vayas al baño mi amor que iba la mejor que a game en la boca yo apocalipto esa cerdibara haciendo su rica travesura yo estoy en el grupo de que y tibara y está pidiendo ya pues cuidado está pidiendo ya pues ya recorre concha tu madre que chucha pides ya pues a no perdón que hay ticón pides ya que no murió por verdad yo te invitaron a la vela si si a ti te han invitado o no si ya me dijeron que voy a pelear contra vale ya le digo entonces está diciendo a la que si para la zapata está posiblemente follando con un lagarto serrano hijo de puta no creo que le arrugues al cuerpo de kion de un cabezazo sobrao lo matas hermano para cuando tu cambio físico o para eso también eres un ocioso maldito enano chato y obeso hermanito en el último minuto podrías romper algún item o una fedeadita en la fuente si hermano no quiero que baneen mi cuenta pipipi si al último minuto voy a hacer eso y cuido que hacía tu vieja ayer en arequipa estaba toda borracha que se mechaba con el finteca tremenda puta estoy chequeando ah mensaje oculto cual oculto soy a zapata soy operada mi chato me pagá por el colaco dámelo papi le digo oh al piloto estoy chequeando salte y mete tu crono nomás los cachamos venga 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 v ¡Sniper y mi propio Leo me mete con un hueón! ¡Y hoy te toca gracias por la travesura yo apocalipto! ¡Hermanito ya es momento para el amban del brodercito! ¡Ya cumplió su penalidad yo no utrope! ¡Indeciente dije que esa cerda estaba pidiendo llaves! ¡Qué rica travesurita! ¡Qué rica travesurita! ¡Mira vuelve donde están los aliados hueón! ¡Ay no me hagan un miedo! ¡Vuelve donde están sus enemigos! ¡Vuelve hueón! ¡Ves delincuente estás maldito! ¡Vas a mal seguirlo! ¡El legend donde tiene que lucirse el Cardi! ¡Es más bien donde se nota que nuestro Cardi está huasca! ¡He metido Pit of Malice! ¿Voy a ir a meter mi... ...mi... ...mi avisar para meterle dos combos al sniper? ¡Puta me mete en corno! ¡Toma y cállate! ¡No me denuncies! ¡Che tu mare! ¡Pum pata en el cerebro! ¡Toma patada! ¡Pum pam! ¡Katy con Che tu mare! ¡Toma y cállate! ¡No me denuncies! ¡Che tu mare! ¡Pum patada en el cerebro! ¡Juega bonito mierda! ¡Me largo para siempre! ¡Mírame a la cara con Che tu mare! ¡Dime que me vaya! ¡Dime que me largue! ¡Ya no digas más hasta nunca! ¡Ya listo! ¡Ya me voy! ¡Ya listo! ¡Regreso! ¡Me voy! ¡Regreso! ¡Me voy! ¡Regreso! ¡Firme ya con los ítems que tienes! ¡Voy tú! ¡Ese apocalipto mucha tecla! ¡Pero en persona se oriuna frente a Kiki chancha! ¡Te arrugas pues! ¡Iguo yo que nunca te he insultado! ¡Por favor! ¡He cambiado deseo que pongas mi canción! ¡Nunca más te vuelvo a molestar salud para tu perrito, para ti y toda tu familia! ¡Que Dios te bendiga! ¿Qué haces con tu reference en tu mochila, hermana? ¿Sabes cómo funciona? ¿Qué? ¡Puesito cargas para que funcione mi splash! ¡Un vuelo que nunca te he insultado! ¡Por favor! ¡He cambiado deseo que pongas mi canción! ¡Nunca más te vuelvo a molestar salud para tu perrito, para ti y toda tu familia! ¡Que Dios te bendiga! ¡Probando! ¡Esa chola parece de Cusco por lo bruta que es! ¡Michoulo! ¡Buenas noches! ¡Aguien de mi casita para verte renegar! ¡Agacha la cabeza! ¡Pide tu vecino! ¡Pujeralo! ¡Pujeralo al mar! ¡No tengo daga, no tengo daga, no tengo daga! ¡No tengo daga, no tengo daga! ¡No tengo daga! ¡Tú lo matas! ¡Ya está! ¡Ah, tiene a X! ¡Ya también, también! ¡Puta! ¿Has visto cómo muere el carry sin hacer nada? ¡Sin usar refreshes! ¡Sin usar nada! ¡Mano, me han dicho mete crono! ¡Yo he metido crono! ¡Mana! ¿Cómo no vas a tener refresh? Es porque no sabes que abajo un reflex carga más lento ¡No sabía! ¡No te juro! ¡Pues por eso! ¡Pues no eres carry! ¡No eres carry! ¡Brother! ¡Soy carry! ¡Solo que soy leyenda! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ah, ya tengo por si acaso mi tier tier! ¡Vuelve! ¡No te juro! ¡No te juro! ¡No te juro! ¡No te juro! Gente presione en unos y quieren que vaya a la reul de subs lleno de estupefacientes y dinamita como el tequis Cholo indigente, ni siquiera sabes los objetos del juego que se supone que lo has jugado por 20 años, maldito enano iletrado ¿Por qué no es? ¿Por qué no es modelo? ¿Por qué quieres que rompa ítems, escupigo? No entiendo Hermano, escúchame Hermano, esa media se juega con una mano en la gampi y otra en el culo de tu vieja Ya, a ver, a ver, a ver, a ver Ya, que se larga, ya, te largas, Johnny Sin, ya Piguo, puedes eliminar mis ítems con toda confianza, yo escupé ¡Ay! ¿Qué tienes, JP? ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué estás así? ¿Te estás muriendo? ¿Qué fue? ¡Ole! ¡Ole! Mi mano está jodiendo, ole Por favor, dame un beso, ole Ya, ya pues, ole Un beso nada más Por favor ¡Ja, ja, ja! ¡No mare! ¡Ja, ja, ja!